Demoledor audio el que vamos a escuchar íntegro ahora mismo de Omar Montes en el hormiguero con Pablo Motos destapando la operación deluxe y señalando lo que presuntamente habría efectuado el policía con Gustavo González Increíble, se empieza a hablar de la operación deluxe en otros medios de comunicación la verdad que le han pasado un poquito por alto, de hecho ha dicho Pablo Motos que para no entrar en polémicas pero aún así ha mencionado la operación deluxe y al policía y bueno, se puede estar abriendo una puerta que por fin salga en todos los medios de comunicación este tremendo escándalo como os digo vamos a escuchar ahora mismo el audio íntegro y también vamos a recordar lo que se habría dicho de Omar Montes en Sálvame el titular es cuando Sálvame aseguró que tenía informaciones terribles de Omar Montes fruto de un supuesto espionaje, vais a alucinar de verdad, no os perdéis el vídeo porque está tremendo si te gusta, suscríbete con la campanita, comenta siempre en libertad y lo que tú quieras con educación y respeto y os voy a poner el audio íntegro ya, nada más empezar para que lo escuchéis pero quedaros para el artículo sin meternos demasiado en polémicas, pero solo por rematar un tema la última vez que viniste, nos dijiste que no estabas implicado en la trama de las vacunas, de la falsificación de las vacunas y todo esto y que había un policía que te tenía manía, que sonaba rarísima esa historia a los dos días ya has visto preso al policía claro, porque luego ha pasado lo de la operación deluxe y el que le pasaba cosas al paparazzi Gustavo González exactamente Gustavo, ¿qué te parece? ¿he hablado bien o he hablado mal? o sea que era eso ya lo ves, dos días dos días tardaron en pillarme dos días al final cuando uno va por la verdad, por la vida no tiene nada que temer ahora al final yo estoy aquí y el otro señor pues preso hasta ahora haciendo su performance para ver ahora como lo arregla porque la ha liado parda tú no puedes estar dando informaciones falsas a periodista porque a ti te caiga mal una persona como si yo de repente me hago policía y me invento historias de ti y este y del otro y te la lio ¿por qué? eso no se puede hacer porque eso está castigado y ahora lo están castigando demoledor audio de Omar Montes que como os digo no se corta un pelo pero me ha llamado la atención como directamente nombran a Gustavo González la operación deluxe yo creo que se está abriendo una puerta escuchadlo de nuevo rarísima esa historia a los dos días ya has visto preso al policía claro porque luego ha pasado lo de la operación deluxe y el que le pasaba cosas al paparazzi Gustavo González lo habéis escuchado luego pasó lo de la operación deluxe y las informaciones que presuntamente el policía habría pasado al paparazzi Gustavo González tremendo Omar Montes nos ha cortado un pelo de hecho ha dicho pues voy con la verdad por delante a los dos días acabo detenido pero quedaros para recordaros las palabras que se dijeron en Sálvame sobre Omar Montes lo tengo en este artículo que de verdad es increíble cuando Sálvame aseguró que tenía informaciones terribles de Omar Montes fruto del supuesto espionaje Kiko Hernández llegó a dirigirse a Isabel Pantoja con una carpeta con dicha información en la mano atentos en el curso de la operación deluxe ahora rebotizada como operación luna sobre el supuesto espionaje ilegal de Sálvame sigue generando que usuario de redes sociales recuerden ciertos episodios que se han vivido en Sálvame en algún momento de los 13 años de la misión sobre unas informaciones terribles de Omar Montes Carlota Corredera trae una carpeta con presunta información delicada de Omar Montes bombazo se abre en comillas atentos esto que tiene aquí mi compañera Carlota de este señor tú que eres madre dirigiendo a Isabel Pantoja podrías llamar a una redactora o al director del programa y preguntarte que tenemos aquí con quien sale mi hija estás loca si no llamas aquí y preguntas quien es el personaje que va a viajar a Miami con tu hija estás loca y te lo digo a ti la niña ya la tienes perdida pero tú tienes una obligación y eres madre y tienes la obligación de protegerla hasta que te mueras dijo Kiko Hernández dirigiendo si será el Pantoja o sea fijaros en la maldad de esta gente que dice frases como que estás loca que yo tengo una carpeta aquí que estás loca que tienes que protegerla que estás loca o sea es tremendo pero aquí claramente está firmando lo de la carpeta porque dice esto que tiene aquí mi compañera Carlota que es la carpeta de este señor eres madre podrías llamar a la redactora o al director del programa y preguntarte que tenemos aquí esto que significa que bueno cogieron expediente o la ficha policial o lo que sea de los archivos de la policía y querían jugar con esto para que Isabel Pantoja llamase al programa y montar un gran show en base a información privada información repito privada de una persona tremendo y aquí este otro artículo por cierto dejadme en los comentarios que os está apareciendo todo esto por supuesto Omar Montes aprovecha la operación de Lux para callar bocas en el hormiguero el cantante demostró que realmente existía una mano negra contra él tras informar de ello en su anterior visita al programa aunque anoche Omar Montes acudió en el hormiguero el cantante estuvo en el espacio Antena 3 hace solo 3 meses en marzo Pablo Motos se atrevió a preguntar al exnovio de Isapi por la operación Jenner que era pues una polémica que se falsificaban pasaportes de lo que hemos vivido vale le preguntaba estás implicado como uno de los sospechos de la operación Jenner que hay de cierto y Omar decía nada ahí pueden poner y quitar los nombres que les dé la gana esto es un tema muy serio yo he consentido que se ponga en la palestra y no habréis escuchado decir nada me he callado pero si yo hablara me refiere a Gustavo González como ha dicho ahora mismo además Omar Montes aseguró que había una mano negra que estaba en contra de él tuvo un problema con un policía hace muchos años y desde ese momento se filtraron muchas cosas mías a la prensa parece que me la intenta buscar desveló el cantante en su última visita a Hormiguero parece que Montes no decía mentiras y es que este policía está directamente involucrado en la operación Deluxe de Gustavo González el paparazzi tremendo os voy a volver a poner el audio para que lo tengáis fresco y os quedéis con las palabras de Omar Montes porque me parece escandaloso lo que estamos viviendo en este país que ningún otro medio de comunicación se haga eco que haya sido Pablo Motos en el Hormiguero junto con Omar Montes pero que haya pasado por encima es decir que no se haga un especial que no habrá informativos porque está claro que en Mediaset no lo van a decir pero bueno en A3 Media en Televisión Española en otras cadenas yo creo que debería abrir los informativos esta información o sea bueno Pablo Motos ya ha abierto la veda bueno os lo voy a poner otra vez el audio para que lo tengáis fresquito sin meternos demasiado en polémicas pero solo por por rematar un tema la última vez que viniste nos dijiste que no estabas implicado en la trama de las vacunas de la falsificación de las vacunas y todo esto y que había un policía que te tenía manía que sonaba rarísima esa historia a los dos días ya has visto preso al policía claro porque luego ha pasado lo de la operación Deluxe y el que le pasaba cosas al paparazzi Gustavo González exactamente Gustavo ¿qué te parece? ¿he hablado bien o he hablado mal? o sea que era eso ya lo ves dos días dos días tardaron en pillarle dos días al final cuando uno va por la verdad por la vida no tiene nada que temer ahora al final yo estoy aquí y el otro señor pues preso hasta ahora haciendo su performance para ver ahora cómo lo arregla porque la ha liado tú no puedes estar dando informaciones falsas a periodistas porque a ti te caiga mal una persona como si yo de repente me hago policía y me invento historias de ti y esto y del otro y te la lio ¿por qué? eso no se puede hacer porque eso está castigado y ahora lo están castigando demoledor demoledor y además ha dicho una cosa Omar Sánchez Clara que es tú no puedes hacer esto por mucho que te caiga mal una persona saquea informaciones para montar un negocio alrededor de ella déjame tu opinión en la caja de comentarios si creéis que se va a abrir una puerta para que se hable de esto como el gran escándalo que es en otros medios de comunicación en otras cadenas me refiero radios incluso por todos lados ¿por qué? porque han tocado las instituciones de todos las instituciones de España están manchadas una vez más por dinero si te ha gustado presuntamente si te ha gustado el vídeo dale like suscríbete y un saludito